hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki hoy estamos aquí para presentaros la reseña y el cómo se juega de ornitonkenstein un juego de cartas familiar actualmente en bergami en ornitonkenstein deberemos competir para crear y dar vida a nuestro propio monstruo o mejor dicho a nuestro propio ornitón antes que el resto de jugadores para ello deberemos boicotear a los otros monstruos así como protegernos de los ataques del resto de rivales con ciertas cartas especiales un juego para 2 hasta 5 jugadores con una duración aproximada de unos 20 minutos y a partir de 10 años queréis conocerlo un poquito más pues cambiamos de plano he hecho el cambio de plano pasamos a explicaros la preparación de la partida de este ornitonkenstein antes de nada comentaros que tenemos tres tipos de mazo el mazo de las cartas de monstruos que serán los monstruos que tendremos que ir venciendo para que nos otorguen una parte del cuerpo además aquí se indica el arma con el que pueden ser eliminados luego tenemos el mazo de las cartas de acción las cartas que tendremos en nuestra mano y que podremos ir jugando a medida que transcurra la partida y por último tenemos el mazo de las cartas de descarga que serán las que nos permitirán dar vida a nuestro monstruo dicho esto lo primero que vamos a hacer será formar un muestrario de criaturas es decir formaremos un mercado de cartas de monstruos 5 en total colocando una carta de cada tipo encima de la mesa en partidas a 2 y 3 jugadores quitaremos dos cartas de cada tipo de monstruo vigilando no quitar las de fondo amarillo luego con el resto de criaturas formaremos un mazo el cual dejaremos boca arriba al lado del muestrario de criaturas dejando un espacio para el descarte mezclaremos y repartiremos cuatro cartas de acción a cada jugador formaremos un mazo de cartas de acción el cual dejaremos justo al otro lado del muestrario accesible para todos los jugadores y dejando también un espacio para su descarte y por último formaremos un mercado de cartas de descarga dejaremos las cartas de descarga boca abajo bajo la fila del muestrario de criaturas y cuál será nuestro objetivo básicamente deberemos conseguir las cinco partes del cuerpo que nos dará cada tipo de criatura que venzamos para poder construir nuestro propio monstruo para ensamblar este puzzle deberemos coser las piezas y finalmente intentar aplicar una descarga positiva para conseguir darle vida y así ganar la partida en cuanto a desarrollar la partida elegiremos un jugador inicial que será aquel que haya visto la aberración más grande conocida por el hombre posteriormente en nuestro turno deberemos coger cartas hasta tener cuatro en la mano si es que tenemos menos de cuatro y realizaremos dos acciones obligatoriamente entre las siguientes primera acción jugar una carta de acción de nuestra mano para vencer monstruos coser robar quemar etcétera posteriormente las explicaremos con más detalle y segunda y última acción descartar tantas cartas como queramos y reponiéndolas en nuestra mano hasta tener cuatro nuevamente importante tener en cuenta de las dos acciones que acabamos de mencionar podemos realizar dos veces la misma o hacerlas en el orden que prefiramos es decir que podemos o descartar dos veces o podemos descartar y luego jugar una carta de acción o jugar dos cartas de acción pero pasar turno no está permitido una vez gastadas nuestras dos acciones robaríamos cartas hasta tener cuatro en la mano nuevamente y ahora pasamos a ver las cartas en detalle en lo que respecta a las cartas de criatura cuando venzamos una criatura utilizando el arma adecuada que nos pide la voltearemos y la colocaremos en nuestro espacio separadas del resto si tienen el fondo amarillo no podrán ser quemadas ni robadas aunque si podrán ser perdidas por una descarga hay monstruos que podrán ser vencidos con diferentes tipos de arma vamos a poner un ejemplo imaginamos que yo en mi mano tuviera estas cartas vale estas dos concretamente nos permiten vencer a tres tipos de monstruos ya nos lo indica aquí podemos vencer este monstruo aquí que es el de la cabeza podemos vencer este otro que es el de la cola y podemos vencer el del cuerpo lo mismo pasa con esta otra vale pues yo podría utilizar esta carta de acción imaginamos que utilizo esta se va al descarte y yo decido quedarme pues con el cuerpo vale en este caso la voltearía no tiene fondo amarillo tiene un fondo gris por lo tanto sería una carta normal y la pondría aquí en mi espacio separada del resto si tuviera si tuviera no estarían unidas sino que estarían separadas porque aún no están cosidas luego explicaremos lo de coser y automáticamente repondríamos la carta en cuanto a las cartas de arma añadir que si tienen la acción del por dos podremos eliminar dos monstruos en la misma acción las cartas de aguja indispensables para poder ganar la partida ya que nos permitirán coser y juntar las partes del cuerpo si tiene un por dos podremos juntar dos partes del cuerpo en la misma jugada vamos a poner un ejemplo imaginamos que jugamos la carta de coser y que yo tuviera dos partes del cuerpo que anteriormente hubiera vencido esta vale yo estas las tendría separadas si utilizo la de coser como hemos dicho estas las podríamos juntar y ya tendríamos una parte cosida pero es que si utilizáramos un por dos vale imaginamos que tenemos esta otra parte de aquí vale pues en la misma jugada podríamos coser dos partes del cuerpo a la vez las cartas de jaula las utilizaremos para guardar cartas de monstruo que no podamos vencer en ese momento además no podrán ser ni destruidas ni robadas por ejemplo en mi caso que me falta la parte de la cabeza podría interesarme quedarme con esta carta vale en ese caso descartaría la carta de jaula me llevaría esta carta a mi espacio y en cuanto pueda vencerla pues la podría vencer y voltearla igual que las otras y añadirla en mi espacio para luego ser cosida con las otras partes del cuerpo las cartas de ladrón nos permitirán robar piezas no cosidas de otros jugadores siempre y cuando no tengan el fondo amarillo por ejemplo si yo esta carta no la tuviera cosida al cuerpo y otro jugador me lanzara la carta de ladrón podría robarme esta pieza y llevarla directamente a su espacio la carta de lanzallamas nos permitirá eliminar casi todo tipo de piezas tanto las cosidas como las descosidas excepto las amarillas teniendo en cuenta que el cuerpo sólo puede ser quemado si está descosido vamos a poner un ejemplo imaginamos que otro jugador me juega el lanzallamas vale pues en ese caso podría quemarme o esta parte de aquí o esta parte de aquí aunque estuvieran cosidas pero no podría eliminarme el cuerpo ya que está cosido a otra pieza y por último el escudo la única carta que podremos jugar fuera de nuestro turno esta carta nos servirá como protección de las cartas de lanzallamas y de robo y cuando llegaremos al final de partida pues una vez hayamos obtenido las cinco partes del cuerpo debidamente cosidas aplicaremos una descarga es decir que robaremos al azar una carta de descarga para ver saber si es negativa o es positiva de ser negativa perderemos la pieza que nos indique la carta y si es positiva seremos los ganadores de la partida imaginamos que yo he acabado mi cuerpo como es el caso y procedo a robar una carta de descarga esta carta sería una acción extra es decir no contaría como una de nuestras acciones vale pues si yo la giro y me sale esta pues habré ganado la partida pero si no me sale esta imaginamos que cojo esta otra pues perdería la parte de la cola que se me indica aquí esta esta cola sería al mazo de descartes y esta carta se quitaría de forma que cada vez quedarían menos cartas de descarga y por lo tanto sería más fácil acceder al final de partida y ahora paso a daros mi opinión sobre este ornitonkenstein lo primero de todo sincerándome con vosotros debo decir que cada vez me cuesta más disfrutar de este tipo de fillers porque en ocasiones partidas que deben ser rápidas y dinámicas se acaban convirtiendo en largas y tediosas ya bien sea por un exceso de interacción negativa o bien porque el azar no te permite hacerte con la última carta que te permite cerrar la partida pero no es el caso de este ornitonkenstein el juego avanza de forma inevitable y tiene sus dosis de interacción negativa justas para poder molestar pero sin bloquear completamente al resto de rivales eso es debido en gran parte al hecho de poder renovar el mazo constantemente antes durante y después de nuestro turno y el poder realizar dos acciones en nuestro turno normalmente los juegos de cartas a rasgos generales solemos tener de dos tipos los que nos permiten renovar la mano de cartas al principio de turno y los que nos permiten renovar la mano de cartas al final del turno además la mayoría sólo nos dejan realizar una acción a no ser que tengamos una carta especial que lo permita por lo tanto estos dos factores diferenciadores el hecho de poder renovar el mazo constantemente y el tener dos acciones en nuestro turno hacen que el juego sea mucho más dinámico y fluido que realmente se cumpla el tiempo que indica la caja sin duda es un aspecto que me ha sorprendido gratamente y que personalmente agradezco muchísimo por otro lado también me ha gustado el hecho de que aunque alguien destaque difícilmente conseguirá cerrar la partida la primera ya que lo más probable es que saque una descarga negativa este factor sin duda ayuda a equilibrar el juego y dar más opciones al resto de jugadores por lo tanto se trata de una carrera pero que posiblemente no gane el primero que llegue a la meta todo ello sin perjuicio de que el final de partida esté cada vez más cerca ya que cada vez tendremos menos cartas de descarga y en lo que respecta al concepto de juego también me ha sorprendido positivamente tener que formar nuestro propio puzzle de monstruos me ha parecido una propuesta muy original en cuanto a la edad aunque la caja ponga 10 años estoy plenamente convencido que es un juego que se puede jugar a partir de ocho años o si el niño o la niña es un poco jugón incluso seis o siete años no sé por qué tiene categoría de diez años quizás es por el tema de los monstruos aunque a mí me parecen bastante simpáticos sólo os puedo decir que álex que actualmente tiene ocho años lo ha jugado lo ha entendido perfectamente la primera y lo ha disfrutado muchísimo quizás sea cierto que el nombre es un pelín complicado pero si os cuesta un poquito de pronunciar podéis dejarlo en ornitona secas en conclusión si os gustan los fillers de cartas familiares pienso que este ornitón que estén es una gran opción para que tengáis en cuenta por tanto si os ha gustado este juego no dudéis en apoyar este berkami os dejamos el enlace en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis daros un buen like eso siempre nos ayudó muchísimo suscribiros al canal activa la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto